Así como estábamos esperando, con la versión 6.8 se vinieron filtraciones del siguiente mundo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y ya tenemos más código del juego acerca del mundo de Brains, Brains, VR, Ains, como la quieran llamar. Justamente, igual que el año pasado, la versión .8 nos trajo lo que hacía falta al código del juego y con eso confirmamos que el siguiente mundo efectivamente es este. Y para los que estén preguntando cuándo tendría que llegar a este nuevo mundo, los nuevos mundos siempre llegan a finales de septiembre. Así que, sea cual sea el mundo, sería septiembre. Vale, entonces, empecemos con las filtraciones. Primero que nada, tenemos el botón del nuevo mundo, precisamente. Siempre es nuestra primera filtración que nos confirma el siguiente mundo. Y nos pasamos un poco a lo que es el código. Primero tenemos los ides de siete nuevos personajes. Ojo, no quiere decir que estos sean los primeros personajes. No quiere decir que vamos a empezar con siete personajes. No, simplemente son muy probablemente los del primer año. Quiere decir, tal vez nos den tres o cuatro al empezar el mundo. Luego el primer evento, que casi luego luego. Y ya durante el siguiente año tendríamos dos o tres personajes. De hecho, creo que actualmente en Arc 5, precisamente, tenemos justo siete personajes. Así que tiene mucho sentido que aquí nada más planean siete personajes al principio. Luego lo van a ir poniendo más personajes conforme vayan necesitando. Si tuviera que inferir, diría que va a ser exactamente igual que el mundo de Arc 5. Primero cuatro personajes. Y luego ya los eventos durante todo el año. Otros tres personajes. Igual, como siempre, luego les hago un videito de predicción de cuáles serán los primeros. Y cómo irían los eventos. Luego también tenemos que van a haber cuatro NPCs exclusivos de este mundo. También esto podría aumentar o disminuir, dependiendo de. Pero por lo pronto sabemos que van a ser cuatro. Y aquí les recuerdo, estos NPCs son exclusivos de este mundo. Obviamente van a haber los NPCs genéricos. Los que no tienen una ropa particular. Los que siempre vemos en todos los mundos. Para los que me digan, no, es que tienen que ser mínimo diez. Porque son mínimo diez monitos que siempre me aparecen. Pero sí. De hecho, si no mal recuerdo, los genéricos son exactamente seis. Luego tenemos varias habilidades agregadas. Como nada más son los IDs. No hay nombres, no hay nada. Bueno, no sabemos exactamente para quién van a ser. De hecho, incluso no sabemos si realmente van a ser para este nuevo mundo. O qué onda. De hecho, creo que incluso el año pasado también agregaron habilidades para esta versión. Pero dichas habilidades fueron algunas para el nuevo personaje que se venía. Y otras para eventos de duelo stack. Entonces, ahorita también, muy pronto vamos a tener un nuevo personaje. Jim Crocodile. Así que muy probablemente, todas estas sean para dicho personaje. Creo que cuando agregan las habilidades del nuevo mundo. Son alrededor de un mes antes. Pero bueno, igual y luego les sacamos un video de. Las habilidades que podrían traer los personajes de Brains. Las habilidades Links. Y también, como siempre, tenemos el tutorial. Esta también es una de las cosas que primero se filtran. Los tutoriales de la nueva invocación. Ya sabemos cuando obtenemos una carta nueva de una invocación que no conocemos. Que no hemos visto todavía. Pues lo primero que nos aparece es un cuadrito de. Ey, ¿quieres ver el tutorial de esta invocación? Y ya nos pasan con la guía de turista para que nos explique un poco. Pero, pues eso implica también que los Links ya tengan su código de juego, ¿verdad? Y pues sí. Efectivamente, tenemos que los Monstruos Link ya tienen programados cada uno de sus marcadores. Incluso les asignaron, para hacerlo más fácil, un numerito simplemente. Arriba a la izquierda es el 0. Luego es el 1. Luego arriba a la derecha es el 2. Y así sucesivamente van contando los marcadores. Hasta terminar abajo a la derecha, con el número 7. Muy bien, simplemente se facilitaron el código. Pero bueno, ya sabemos que cada uno de los marcadores sí es importante, digo. Lo que suponíamos, ¿no? Ya simplemente confirmamos que en DL no fueron nerfeados de alguna manera o cosas así. Pero, pues si los marcadores sí son importantes, pues también es importante la posición de cada carta, ¿no? Incluso, aunque no sean Monstruos Links. Y desgraciadamente, Duel Links no nos deja seleccionar la posición en la que queremos colocar, poner una carta. Pero por suerte, parece ser que muy pronto se va a poder hacer. Posición de invocación, vamos a poder cambiar de automático, así como lo tenemos actualmente, a manual. Lo raro es que hay dos formas de ponerlo manual. No sabemos si esto es para arrastrarlo y otra vez para seleccionar, o sea, le picamos y seleccionamos un lugar. ¿O qué onda? Supondré que sí, supondré que es esas dos opciones. Pero yo me hubiera imaginado que así como todas las cartas, cuando le picas, te da la opción de hacer las cosas, pero igual las puedes arrastrar, no importa qué. Entonces, ni idea qué onda con esto. Pero sí, ya por lo menos, para los que les preocupaba esto de las posiciones, parece ser que sí vamos a tener la opción de poner nosotros las cartas. Algo que muchas personas seguramente van a estar optando por hacer. Y con eso terminamos todo lo que es el código de los links. Pero todavía tenemos un poco más de código extra. Primero tenemos que ha aparecido un nuevo tipo de carta. Primero tenemos, por supuesto, los links, que son el nuevo tipo de carta. Lo raro es que dice el segundo link FX. Ni idea de a qué se refiera. Si alguien sabe si existe algún otro tipo de links, digan en los comentarios. Pero luego también tenemos un nuevo tipo de péndulos. Aparte de los que ya teníamos antes, agregaron el ritual péndulo. ¿Por qué lo agregaron hasta ahora? Simplemente porque antes no existían. De hecho, hasta hace poco en el TCG apareció el primer monstruo ritual péndulo. Es el único que existe actualmente. Seguramente luego van a poner más, pero bueno. Lo raro es que lo hayan agregado ahorita. No sé por qué nos esperaron hasta que ya viniera este monstruo. Ya que no creo, no creo que salga todavía. Digo, creo que lo más rápido que hemos visto que salga alguna carta. Creo que han sido como seis meses. Pero eso fue hace mucho tiempo. Y actualmente sí se tardan más en sacar las cartas. Así que mínimo lo esperaría un año después de su salida en el TCG esta carta. Y nos pasamos a un último detalle. Que aquí les voy a pedir su ayuda. Ya que la verdad es que no sé muy bien qué es. Bumble Caution Errata. Y simplemente hace referencia a que la carta tiene una errata. Ahora, me imagino yo que esto hace referencia al nuevo ícono que acaban de agregar. En donde las cartas que han cambiado. Para poder entrar a Duel Links. Les ponen este nuevo simbolito. Supondré que a eso se refieren con la errata. Pero lo raro es que dice Bundle. Bundle generalmente es para cuando hay una promoción. Donde te vienen varias cosas. Sobres, carta, tapete. Entonces no sabríamos si esto quiere decir que muy pronto vamos a tener un Bundle. Que tenga una carta con errata o qué onda. Y obviamente, en el momento que le piques a dicho Bundle. Lo primero que te va a arrojar es un Warning. De, hey, ten cuidado porque esta carta tiene una errata. No es la misma carta que conoces en el TCG o CG. Pero bueno, eso es lo que yo me imagino. No sé si ustedes tengan alguna otra teoría. Si se les ocurre algo, pueden dejarlo en los comentarios. Tal vez sea algo diferente con la palabra errata. Pero bueno, fue lo único que se me ocurrió a mí ahorita. Listo. Ahora sí, con eso terminamos todas las filtraciones que tenemos. Díganme qué opinan en los comentarios. ¿Están emocionados por la salida de este nuevo mundo? Te recuerdo, sería hasta septiembre. Vale, estaré leyendo sus comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y ya saben que para cualquier cosa de filtraciones, noticias, están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!